Los hipotes más genios de diferentes casitas del saber se pusieron las pilas para demostrar sus capacidades con sus proyectos de robótica en una de las ferias más esperadas del año de la Universidad Francisco Gavidia. El objetivo es dar a conocer la innovación y la creación de todos los chicos en las tecnologías de robótica, inteligencia artificial e internet de las cosas. Aquí participaron niños desde los 10 años, así como este equipo que cautivó la atención con su proyecto de siembra de cultivos que funciona de una forma programada. Hemos puesto como un rastrillo, que es el que va agarrando la tierra y aquí hemos puesto como una máquina que cuando vaya girando va ateando las semillas. Y por si fuera poco también adaptaron un sistema de riego. Es con fuerza hidráulica que al presionar un botón sale el agua. Otro equipo de cipotes bien buzos eran estos quienes crearon este tractor para sembrar plantas en zonas de riesgos. Aquí se meten la semilla que en nuestro caso usamos maicillo y aquí va bajando. Esta pala sirve para ir cerrando el surco. Otro de los inventos más destacados es este recolector de basura. Las señoritas de la Escuela España son las creadoras de esta máquina para limpiar las calles que funciona a través de una aplicación instalada en un dispositivo móvil. Podemos encontrar una zona rural donde la contaminación crece sin control. Otro equipo de alumnas de la misma institución también están decididas a hacerle guerra a la basura, pues también han creado esta máquina trituradora de desechos sólidos. Que esto es un Fisher Technic que está controlado por medio de Bluetooth por el teléfono. Con imágenes de Alejandro Barrientos, Mariela Ramírez, Código 21.